Y otra vez, estamos hablando cosas bonitas del negro Charles Y otra vez dejamos a, te acuerdas de Tato, pero Tato estaba nuevecito, acabado de entrar en Benevisión El Tato, ay no me recuerdo al Tato Y lo soltamos en el silencio que nos pidió la cola Y es lo que se va del carro, abre la ventana en el negro y le grita Para eso fue que nos pediste la cola, para venderos marihuana Y él también, ¿qué? Y no fui mal Mira, este, Eduardo, Pangía, ¿qué es eso de Pangía? ¿Por qué yo no estoy en Pangía primero que nada? Hay que demandar esa vaina Hace falta tu Pangía ¿Cómo es Pangía? Pangía es un mundo maravilloso de muchos profesionales, setenta y tantos Pero todos de gran nombre Hay gente muy, bueno, está mi querida Luis Peraza, bueno, entre otros Porque si no, la lista es interminable Claro, claro Pangía no es un sueño, es una realidad, ya tiene ya cinco años Comandada por Edgar Paredes, donde tiene usted una programación desde la mañana A seis de la mañana con el noticiero hasta la noche, hasta las diez y tal Pero queda al aire toda la noche también Ok, pero la programación del día es toda fresca Sí, toda original Y tiene de todo, tiene deporte, tiene noticias, tiene programas de interés ¿Y la gente tiene qué hace? ¿Baja una aplicación? Sencilla, usted pone ahí, pangiafm.com en el celular Y ya está, ya usted está conectado a compañía Exactamente Es una programación seria en el sentido de que muy organizada Con un mundo de profesionales todos óptimos Con una variedad de programas Yo de verdad, de corazón los invito a que se pongan en contacto con Pangía ¿Horario cuál es? Los lunes de ocho a diez de la noche ¿Qué tal? Aquí con Eduardo Serrano O sea, tú tienes un solo día, un programa Sí Lo cual quiere decir que por eso es que cabe esa cantidad de nombres ahí en la programación de Pangía Y los sábados, los sábados tengo un programa con Eduardo Sevilla Sevilla, Sevilla, que se llama Seville Hablemos de Publicidad Un programa muy, muy interesante ¿Qué tal? Yo he aprendido muchísimo, yo no sabía nada Bueno Nada, nada, casi como en este momento no sé nada, qué es lo que voy a hacer Pero me siento feliz ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Estás haciendo teatro? Estoy haciendo, sí Ah, estas ¡Cúchale! Ahora me lo pusieron caliente y me quemé Hable como los muchachitos Este, voy con Pedro Pablo Porra, un excelente joven actor y director y todo Con la obra Ese dedo, que no es este ¿Ese dedo se llama? Sí, esto fue una fractura múltiple, pero no importa ¿Eso cómo fue? Bueno, yo jugando con mi hijo me caí del scaper, ¿qué es que se llama? Ajá, ¿de qué? Y lo primero que llegó al piso fue el dedo ¡Plum! ¡Qué horrible! Entonces, estás con tu director Con Pedro Pablo Porra, haciendo ese dedo que la llevamos este fin de semana a Houston Ok Y vamos, tenemos ya programado una vez, ir a Orlando Oh, oh No, me han pasado el reporte Mira Bueno, una obra excelente, muy divertida Óyeme, qué maravilla, ese dedo ¿De quién es el texto? De Pedro Pablo Ah, de Pedro Pablo O sea, que él lo hace y lo interpreta Lo dirige, lo hace, lo dice, lo produce Lo interpreta contigo Sí Es un joven venezolano Es como le gusta a él, porque él es muy flojo Exacto Entonces, ni escribe, ni dirige, de casualidad actúa Entonces, le gusta que le hagan todo lo demás Exacto, exacto ¿Nunca has hecho la revolución? No, la admiré siempre La vi como espectador Tú sabes que yo Me recuerda a Briseño Yo se la estuve proponiendo a un buen amigo que está muy empeñado Ay, tú y yo Yes Tú y yo tenemos que hacerla Vamos a pensar en eso Claro, cuando tú lo digas O sea, que esa obra es tan maravillosa Que yo invité una vez a ese gran actor cubano, Gilberto Y le digo, para leerla Gilberto, sí, excelente Entonces le digo, mira, ¿y cuál sería el papel? Le digo, fíjate cómo me gusta a mí la obra Y cómo son los dos papeles que te voy a proponer esto Léela Y el que no te guste a ti es el que quiero hacer yo Ajá, con chole Pero dime si no ¿Cómo haces tú para decidirte entre Gaby y el otro? Claro, uno dice, bueno Hasta a ti te puede quedar mejor este Porque le das más a la cosa Ok, yo lo hago contigo Pero con una condición La dirige tú Ajá, venga Viste que ya se quitó el trabajo de encima No quiero, no quiero Bueno, es un compromiso grande A esta edad Pedirme que encima la memorice Porque hay que memorizarla, ¿no? Es asuro No hay manera No hay para dónde correr Ok Cuando tengas un microteatro y no quieras memorizarte Tengo una obra que te va a encantar Que la escribí para Gaby Para mí en serio ¿Verdad? Sí, se llama Menos Miles, mi amor Entonces son dos tipos que textean Ajá Y el 97% de la obra son playbacks de ellos escribiendo en la computadora Que bueno Solo hablan tres bocadillos cada uno al final Ajá Es bonita, muy bonita Mi historia de amor, muy bonita Para microteatro La revolución ¿Cuál harías tú? Ajá Aquí, delante de todos Es que los dos personajes son una maravilla Yo se lo vi a Rafael Briceño Se lo vi a Fausto Verdeal Se lo vi a José Ignacio Cabrúa Ajá Se lo vi a Gustavo Rodríguez Se lo vi al Flaco Corona O sea ¿A dónde corre uno ahí? Sí Hacemos una cosa El que saque El más alto Además con las tallas de los problemas O a lo mejor hacemos un día tú, un día yo Bueno, fastidiano Tú sabes que eso lo hacían los cómicos de la lengua Los actores de compañías de repertorio Ajá Se aburrían Entonces decían Hazme oír Luis Mejía Que yo voy a ser el tenorio y tal Al revés Se cambiaba Ay, me acaba de acordar el chiste más completo que existe de la actuación El que se enferma uno de los dos Ajá Y entonces le dicen Mira que Pepe está muy grave en el hospital Vamos a verlo Yo no puedo ir al hospital Eso me enferma a mí No, ve tú y después me cuentas Y el tipo va y viene y le dice ¿Y qué tal? ¿Lo viste? Sí, sí, que lo he visto ¿Y qué tal está? ¿Te acuerdas cómo estaba en el tenorio? Pues peor Peor Ese de los chistes de los mala leche que son los actores Entonces vas a estar en Orlando Vas a estar en Houston En Houston Qué maravilla A lo mejor estamos también Es posible que estemos de nuevo en el nuevo Paseo de las Artes En el nuevo Venio O sea, aquí aprendes esa palabra Eduardo Porque tú y yo ya somos unos chicos de una edad Que si no aprendemos esa palabra no podemos hablar con más nadie Pero si tú eres mucho más joven que yo ¿Qué vas a estar diciendo? Lo que pasa es que este empezó en la televisión Y era un niñito Un niñito 82 ¿Qué dice aquel? No señor Orlando es muchísimo más joven que yo Y lo que pasa es que Orlando tiene una trayectoria muy larga Y empieza desde chiquitito Desde muy jovencito De muy niño De Bambilandia De Bambilandia Además que empezamos en una época Y yo digo Y ahora saco la cuenta y digo Ni siquiera gente un poquito cercana a mi edad Llegó a ver Tú le hablas del suavecito Ni idea Chuchín, Marcano Ni idea O sea No vieron esa Pero es que Bueno, pero es que Orlando los vio Pero era un niño Y trabajé Yo trabajé con el suavecito Porque D'Angelo Gracio D'Angelo Que me tenía mucho cariño Y me decía Señor D'Angelo Para ayudar a la casa Deme trabajo Y entonces me decía Pero no tengo Entonces un día Digo Pero seguro No hay nada Dice Léete Léete el libreto No tengo Y agarro el libreto Y me dice Ali un capo mafioso Y le digo Y ese capo mafioso Pero no viste Que no puede ser un enano Me la compró Me la compró No sabes para que Edgar Jiménez Hablara cada vez que abría la puerta Y me pella Porque el sombrero El sombrero me quedaba Y le decía Yo no puedo con este carajito Yo no puedo con este carajito Decía Edgar Edgar Jiménez Tenía un apodo El suavecito El suavecito Sí señor Un bello Un bello ser humano Lindo Lindo personaje Mira Eduardo Y nosotros tenemos cantidad O sea Tienes que venir otro día Con más tiempo Para quedarnos un rato Conversando Yo te pido perdón Orlando me está haciendo Este favor De que entrar en contacto Con usted A través de su programa Que me trae Inmensos recuerdos De toda la vida Pero tenemos tantas Adióces para contar Sí ¿Verdad? Hoy ¿Quién fue el que se fue Con un caballo Hasta la encrucijada? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba el tercio? Era la Vestido De soldado libertador Con charretera Y patilla Y toda vaina Se le fue un caballo De tarapío Y llegó al peaje De la encrucijada Ahora inventen los soldados Que están de guardia En el peaje de la encrucijada Y que ven pasar Un simbondoní Esa historia Esa historia No es un invento De Orlando Eso pasó 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 Él no pudo Mirar el caballo Y salió De la hacienda Te quiero más Que a Negrete En México Igual mi rey Es bueno Serrano Señores Amén Yo quiero A las personas Que lo ven a él Con esa cabellera Tan bella Que tiene Que es suya Que entiendan Que la gente Como yo Pasa horas Y hace grandes sacrificios Para mantenerse así Esto Lo logro yo En Orlando Salón And Spa Visítenos En el 3470 Del Noroeste 82 Avenida Orlando Salón And Spa Ya te quiere Igual mi amor Y salón Y salón Y salón Y salón Y salón Y salón Gracias.